Un saludo de Navidad para todo mi pueblo de Apastepeque, todos mis amigos que convivimos en el deporte, los que se encuentran aquí en Apastepeque, en El Salvador. Un saludo a todos los que están fuera de nuestras fronteras patrias, bendiciones para todos y cada uno de ellos, recordándoles, ya que en un tema como el fútbol es difícil olvidarse de cuando se lleva en la sangre esa cosquillita de fútbol no se puede olvidar. Decirles de que mi nombre completo es Marcial Alexander María Hernández, por mi profesión yo me conocen por un don Marcial, pero en la Cherá me dicen don Mito y así he sido conocido aquí en Apastepeque. Quiero decirles de que el fútbol ha sido una de las máximas expresiones que he tenido en mi vida. Decirles de que yo me recuerdo en mi niñez cuando en el mercado compartíamos con toda la cipotada, ahí fueron mis inicios para jugar fútbol. Luego nos trasladamos al parque, en el parque hacíamos grandes encuentros deportivos entre las cipotadas, recordando a la niñez, a Roberto Palacios, Tito Villamano, Joaquín, Mén Melula, que Dios lo tenga, bueno y todos los amigos del barrio Santa Rosa que compartimos. Ya en la medida que fuimos creciendo, ya fuimos queriendo ser más protagonistas y participamos a nivel de, primeramente antes de entrar a la UDAS, aquí había otro equipo que se llamaba Apastepeque. También jugamos y recuerdo que en una temporada se traba Mandigo Riva, el doctor Riva seleccionado vino a jugar aquí a Apastepeque, lo trajeron los limones que les decimos a Mario, que vivía en San Salvador y lo conoció, lo contactó y vino a compartir con nosotros. Recuerdo que jugábamos ahí con, yo en Gloria lo tenga, a Tómbola, a Beto Juloclieto que se le dice, bueno y muchos que en este momento tal vez no tengo la idea clara de ellos, pero sí compartimos en esa, estábamos en la adolescencia prácticamente. Luego nos fuimos incursionando a nivel de navideños, los navideños, los navideños no son ahora con gran cantidad de equipos, sí solo participaban los barrios por barrio, Santa Rosa, San Francisco, el Calvario, Los Ángeles, el Centro, siempre ha habido una gran rivalidad deportiva por querer ser el mejor. Recuerdo que traían extranjeros por decirlo así, que eran de San Vicente, venía, recuerdo que un año estaba muy cipote, venía este Vaquerano, Ulises Vaquerano, vino a jugar con Santa Rosa y uno que jugó en negocios internacionales que decía en Churruca, que vino a entrenar también aquí a Laudaza. Esos son los deportistas que en ese momento, cuando nuestra niñez estaba, siempre fue una alegría tener y ver eso en cuanto deportivo. Luego ya participamos nosotros, ya como de 16 años ya nos incursionamos, ya formamos, participamos en el barrio de Santa Rosa, y bueno lo mismo, la rivalidad con los barrios, recuerdo que los encuentros deportivos a nivel de navideños, la rivalidad siempre fue con el barrio de Los Ángeles, que hoy me abierto los brazos para vivir aquí, yo recuerdo los grandes encuentros que teníamos con el barrio de Los Ángeles, siempre eran partidos de garra, de entrega, de lucha, y también afuera las barras, las barras siempre queriendo, apoyando a todo el equipo. En el barrio de Santa Rosa recuerdo que todavía no existía el conflicto social, a Milcar, trabamos la idea y que le pusiéramos el cuadrón de la muerte, eso fue en 1977. Equipo que estaba conformado por Peperupa, estaba conformado por Willy Alejeño, Vidal Realejeño, William Ventura, Chachachá, Joaquín, Chungo Torres, Roberto Palacio, el Padretino, Chepe Corocho, el Chele Cartero, mi persona, no recuerdo otros, pero sí recuerdo claramente, ya lo tenemos en la mente y lo compartimos a cada momento cuando en la final, antes no era final, así como ahora, sino que el que hacía más puntos, pero sí el 31 de diciembre le ganábamos a Flor de Caña, un equipo que tenía, le ganamos jugando primeramente con diez hombres todo el primer tiempo, luego se incorpora William Chachachá en el segundo tiempo, e hicimos una gran faena futbolística esa vez, que, bueno, queda en la retina, queda en la memoria de esos encuentros deportivos. Luego, por el conflicto ya cambiamos al siguiente año y le llamamos Daniel, siempre fuimos protagonistas y siempre la misma rivalidad con el barrio Los Ángeles. Hasta ahora yo me pregunto por qué esa rivalidad, pero pienso que ha sido todo sano en el aspecto futbolístico. Vea, trascendimos también con Daniel, con el mismo equipo y ya luego ya se fue abriendo espacios para otros equipos y de otras instituciones que vinieron a trabajar, como el ANDA que participó y otros equipos que se formaron. Recuerdo que uno se llamaba Dengue, o sea, eso ya por los años 79, 80. Ese ha sido, y con el tiempo fuimos compartiendo con otros barrios también. Recuerdo que el barrio El Calvario en 1985 nos contrató, por decirlo así, nos dijeron que lo reforzaron y lo reforzamos con Roberto, con Vito Miran, Vito Chuche, un saludo para todos allá. Y lo hicimos campeones. El Calvario que yo recuerdo de mi niñez y que yo recuerdo de todos los torneos navideños, quizás nunca había sido campeón. Y ese año sí lo hicimos campeones. Estaba Oscar Uyuyuy, estaba Tijillo, estaba Paleta, o no recuerdo muy bien si... Piro Loco, repartieron. Piro Loco, algo así, pero... Pero hicimos una gran labor que quizás, que yo recuerdo que ya era el primer campeonato que hice y no recuerdo si habrá tenido otro. No, en el 99-2000 que habíamos dicho. Ah, pues sí, tuvo otro en el 99-2000, pero sí, fue una faena bien gratificante. Luego pasamos a conformar en la sociedad que le llamamos la Real Sociedad también. Ahí compartimos, la hicimos campeona a esa institución que hay en la comunidad todavía, la hicimos campeona a la sociedad también. Bueno, bueno, ha sido una satisfacción en el aspecto deportivo. Luego, ya en la UDAS, ya hablar de la UDAS, recuerdo de que mi primera experiencia en la Liga fue ya por 1979, cuando ya... del trampolín fue, el salto fue los navideños. Ahí ya me llamaron, ya conformamos, conformamos al equipo. Recuerdo de que, como novato, primero uno tiene que esperar, pero cuando ya me dieron chance y se vieron mis dotes, yo ya no perdí la titularidad. Todo así, te lo digo. Y, además, ya el gafete Capistán siempre lo mantuve desde ese entonces, ¿verdad? Me siento satisfecho, pues, haber aportado tanta alegría, pues, porque como futbolista, lo que a uno le queda, satisfacción es ver feliz a la demás gente que lo sigue, vea, con sus triunfos, vea, el haber llegado a la UDAS para mí fue un sueño, porque antes veíamos a las glorias que tenía la UDAS, el UDAS viejo que se decía mencionando Don Jorge Romero, Ricardo Aventura, Memo Pijullo, recuerdo el Memo Cura, todo eso en los mismos lugares, y de ellos siempre tuvimos esa admiración por ser unos buenos deportistas, pues, vea, ya con el UDAS, lastimosamente, el conflicto social que vivió nuestro país, la categoría desapareció. Pero quedó esa espinita, esa espinita de que nuestro pueblo no tenía un representante deportivo a nivel departamental, y surgió que la UDAS nuevamente recuperó su categoría de esta forma. En ese tiempo, 81, 82, 83, como no se podían visitar los pueblos, la superación hizo que los diferentes equipos de los pueblos llegaran a jugar al departamento. Y allí había un equipo que se llamaba Morataya, de la Hacienda de Esparras Lempas. Don Jaime, que él era el encargado del equipo, fue llamando, viendo gente, pidiendo, así por decirlo, quieren jugar, fue seleccionando jugadores de aquí de Apastepeque. Recuerdo que los primeros que estuvieron fue Oscar Uyuyuy, Pijillo, y así fueron llamando. Después llegó Rubén Avilés, gente, y ahí fue que incursionaron, ya como Morataya. Íbamos a jugar con ese equipo allá al departamento. Luego, cuando ya la gente del pueblo vio que gente de Apastepeque andaba en ese equipo, ya comenzó a seguirla, a seguirla. Al fin y al cabo, a don Jaime se lo convencieron para que donara la categoría. Y eso fue, aproximadamente, por 1985, cuando don Jaime, muy gustosamente, sin ningún medio económico de por medio, dona la categoría y se recupera el nombre del audaz. En ese momento es que se recupera el nombre del audaz. Y teníamos esa espinita. Recuerdo que en tiempos anteriores, mito con el audaz y otros más, y nos propusimos en ese año que teníamos que recuperar. Ya el audaz, ya la gente que participó con Morataya y que venía de su lugar de origen, ya no, sino que se hizo solo de Apastepeque. Bahía ya impulsionó otros elementos que se fueron incorporando. Recuerdo a Ari, ya cuando el audaz ya estaba bien formado. Chéle Cademo, Chicotren, Milton Ventura, el doctor. ¿Ese fue con el equipaje de la farmacia Guadalupe? Sí, ahí, en ese entonces. Y traíamos otros. Unaba Paco, Villillo. Paco, Villillo, todos los Pereiras. Pitufo. Pitufa. Bueno, cuando estábamos todavía en la Liga Media, cuando vino Chéle Sevillano, Pitufa y otros que traían. Bueno, la idea era de que ese espinita de volver a tener a un equipo en la Liga B, que entonces así se llamaba, estaba. Y con Milton nos poníamos, porque lo visitábamos, teníamos ese espinita y decíamos que íbamos a recuperar la categoría. Y nos poníamos a entrenar a la audaz, entre Milton y yo, a entrenar. Ahí en la coyotera bajábamos, subíamos la coyotera. Y, bueno, ya se fue organizando mejor a tal grado de que ya se formó directiva. Recordando a Irón Jorge Romero, a Mauricio Barabona, a Miguelito Carillas, compadre Enrique Jiménez. Bueno, y mucha gente más que se fue incorporando. Peleamos dos veces. La primera vez que peleamos fue que salimos campeón de zona. campeón departamental y fuimos a pelear con otros equipos de otros departamentos. Recuerdo que la primera vez de la zona del departamento de El Salvador fue el ferrocarril. Del departamento de... Bueno, no recuerdo los cuatro equipos que conformaban, pero sí el ferrocarril. En ese año llegamos a la final, pero no logramos el objetivo de ascender. Eso fue en 1987-81. Al siguiente año, sí se logró el objetivo. Ya que en ese año, el 88-89, sí logramos llegar nuevamente a ser campeones departamental. Y luego, ya pelear con el Antel. Con el Antel que estuvo en la A. Peleamos contra el... Un equipo del Paraíso. Y peleamos con un equipo que se llama el Atlas de Santiago Normal. Ese año, sí. Fue el año que ascendimos. Recuerdo muy bien que el último partido lo hicimos aquí, un domingo 19 de enejo. Que, por cierto, fue un... Por medio de mi persona que hicimos el gol y quedamos empatados. No ganamos, pero con ese empate fue suficiente para recuperar la categoría que el pueblo de Patepeque había perdido. Por razones que todos conocemos o que algunos no conocieron, ¿verdad? Pero, gracias a Dios, logramos recuperar. Y fue una satisfacción, pues. Porque el objetivo que se había trazado a recuperar el pueblo de Patepeque, que tuvieron representantes en la Liga B, ya se había cumplido y eso había sido una satisfacción del grupo. Porque ahí no solamente fue una persona, sino que fue el grupo. Recuerdo las grandes caravanas que hacíamos cuando jugaba el Audaz, que salíamos a Tecoluca, San Sebastián, a Contra el Marte de Petitán. Bueno, encuentros trascendentales que recuerdo muy bien el aprecio, la estima, la compañía que siempre tuvimos de la fiel a misión de Patepeque. Esos recuerdos son los que aún lo hacen sentir desatisfecho. De haber aportado de los deportivos a la ciudad de Patepeque. Ya en la Liga B, ya eran las postrimerías. Pues ya los hijos, de alguna forma, se van limitando con el tiempo. Estuve nada más como tres o cuatro temporadas, porque ya por el año de 1992, hasta luego que nace mi segundo hijo, ya no pude ir a entrenar, porque ya se necesitaba entrenar para mantener la condición física y todo lo demás. Ya no pude. Hasta ahí llegó mi experiencia con Audaz. Y decirles, pues, que con todos los compañeros que compartimos, hicimos esfuerzos, hicimos luchas para lograr que el Audaz reviviera con su nombre y con todos sus jugadores que en ese momento y que en momentos, años anteriores compartieron, sentir esa alegría. Para mí, vuelvo a repetirles, fue de mucha motivación, pues, representar a mi pueblo por medio del deporte. Siento de que, de alguna forma o de otra, lo hicimos bien, ¿verdad? Lo hicimos bien. Y ahí están el recuerdo, la gente lo dice, el recuerdo que tiene sobre uno, y eso, de alguna forma, es satisfactorio. Lo digo con mucha humildad. Yo siempre he tratado de ser con los pies en la tierra y reconozco, pues, de que a la gente le ha tenido un gran cariño, especialmente a mi persona, por lo que yo le di al pueblo de Apastepeque, en lo deportivo. Esa fue la Audaz con la que compartí como jugador. Luego, vaya, ya como jugador siempre logra adquirir una experiencia. También, como entrenador, lo tuvimos, hicimos, dirigimos, pues, recuerdo de que, que, el Audaz, cuando me lo ofrecieron, me lo ofrecieron dos veces. La primera vez, compartimos, no trascendimos, pero la segunda vez, sí, recuerdo muy bien que trascendimos, porque, el Audaz iba mal, había arrancado mal, y, creo que andábamos como por cinco puntos. Y, era fuerte el grupo, andaba como diez equipos aproximadamente, quizás más. Bueno, fue tanto el esfuerzo que hicieron los jóvenes que, fuimos a pelear con equipos como el Neopipil, Sacateconuca, San Juan Manuelco, perdón, y todos los equipos de esa zona, a jugar. Y, recuerdo que, como les decía, nos dieron con cinco puntos, pero, al final, por un punto, no clasificaron. O sea, fue un trabajo arduo, pero, eso fue también, en base al aporte de la juventud, de los jugadores. Desafortunadamente, por cuestiones del destino, también, ya en la categoría B se pierde, fue un dolor nuevamente. Un dolor, nuevamente, que se siente como... Primeramente, como jugador, a que fui. Y, segundo, como aficionado, porque siempre llevamos en la sangre esos colores que defendimos de la Audaz. Para, oye, esa alegría, tener a un equipo ya en segunda categoría, aparte, es que lo merece, y creo que, de una forma o de otra, es una alegría que se le lleva a la piscina. Nomito, este, a nivel de navideño, usted no tiene una reseña así bien clara de cuántas veces fue campeón? Bien clara, clara, quizás porque fui varias veces, pero sí, no menos de cinco veces, sí recuerdo que fui campeón porque con Santa Rosa, no menos de tres veces, con el Calvario, con la Real Sociedad, que son con los equipos que jugué. Porque de ahí, con otro barrio, ya no volví a llevar. Al nivel de Club de Leones, ya a jugar, pero cuando ya pasamos a la otra etapa de papi fútbol, ahí sí. Y como futbolista, usted no tenía a alguien así como, como persona estándar o ideal, que querer ser como él? Bueno, como te dije, yo tengo recuerdo de gente que jugó en la ciudad, viejo que se le llama, me admiraron mucho, varios jugadores, por ejemplo, Don Jorge Canchán, con su habilidad que tenía, fue muy bueno. Yo recuerdo que lo vi, estaba sin potesí, también, me mojura que le he dicho, también escurridísimo, y quizás fue uno de los, de esos carismas que vi en ellos, y yo siempre, quizás por mi complexión física delgada, que yo siempre, me gustó bastante involucrarme en el juego, no solo ser pasivo, sino que siempre ser activo, andar detrás de la pelota, andar detrás de la jugada, orientando, y hasta ciertos puntos, a veces, el jugador no lo ve como una orientación, sino como regaño, pero, si así lo tenían que ver, así lo hacíamos, para tratar de tener un buen resultado. Específicamente, un nombre no, pero sí me fijé, tenía varios, varios, varios jugadores que, a nivel aquí local, allá, a nivel nacional, de acuerdo, eran grandes jugadores como Félix Pineda, que probó el Aina, mucho tiempo, fue un gran jugador, y de esos fue, uno de los, que nos inspiraron a, a querer, jugar, de la forma como tratamos de hacerlo, en su momento. ¿Su equipo favorito, en lo mayor, el Aina? El Aina, y hasta, hasta las venas de China, hasta venir, el Aina, en las Daz, a nivel local, la selección nacional, como país, y a nivel mundial, Brasil. Muy bien, un saludo para todas las personas que lo admiran allá en Estados Unidos Bueno, como dije al principio, desearemos un feliz año nuevo en 2015 Que sea de muchas bendiciones Sabemos que si se añade es porque ha habido un sueño O porque la situación, no podían estar aquí, optaron por irse Yo les deseo que sigan luchando Reconocemos la labor que el salvadoreño hace en Estados Unidos Y especialmente el apastepecano Reconocemos que siempre el apastepeque sale bien nombrado, por decirlo así, por su gente Desearle una feliz navidad Y decirle que siempre los esperamos con los brazos abiertos cuando vienen Siempre los recordamos y espero que también se recuerden de este humilde servidor de ustedes Bueno, esta ha sido una pequeña entrevista hacia Don Mito Lo hago con la gran intención de que, no sé Y la misma pregunta que yo le hacía a él, que si tenía algún jugador favorito Y ese es uno de los motivos que me incursionó a hacerle esta entrevista Porque yo siempre lo he admirado con el simple hecho de tener tantas fotografías de él Desde su juventud Y eso no es ninguna mentira El gafete capitán quizás desde que lo utilizó la primera vez Lo sigue utilizando desde tantos años atrás Y si ustedes vienen a ver a los papi fútbol De igual forma siempre Don Mito ahí anda dirigiendo a jóvenes Jóvenes con el buen sentido, ¿verdad? Ya en papi fútbol de 34 a 40 todavía estamos jóvenes Y él ya sus años todavía dirigiéndonos Yo creo que se merece algo así De igual forma les reitero mis saludos a todos aquellos que nos conocen Nos conocieron acá en el área del fútbol Y también de igual forma Will Rumba les desea un feliz año 2015 Solamente agradecerle a Will por esta entrevista Él me comentaba sobre esto Bueno, aquí estamos contando lo que trascendimos en el fútbol Lastimosamente a veces no capta tener toda la información que se desea Pero pienso de que este tipo de actividades son bien fundamentales para los niños Para los niños que van creciendo Que vean de que el fútbol es algo bien primordial En la formación, en la educación, en el desarrollo del joven Entonces, para mí ha sido una satisfacción tener esta entrevista Agradecerte Will nuevamente Y también decirles que como persona También la familia es bien básica Yo le agradezco a mi esposa Lupita Yo así le digo Otros la conocen como Glenny La escuela de la mía Glenny Para mí ha sido un gran aporte Mis hijos también Decirles que yo los amo mucho A mi familia la hambre Y han sido un soporte para ver Llegar hasta donde estamos Porque como dice Will Hasta esta altura todavía No digo que no voy a retirar Cuando viene el papi Ese espinita siempre está El fútbol se lleva en la sangre Y no se olvida para nada El que practica fútbol ya sabe lo que es esto Y creo que me entienden Así que les agradezco Y pasen un feliz año 2015 Y Dios los bendiga Y que este próximo año Sea de muchas bendiciones Para todos Saludes Gracias por ver el video Gracias por ver el video